Fallo de tutela obliga a Daniel Coronel a hacer cambios en su libro porque viola la intimidad de los niños perdidos en la selva. Un juzgado ordenó borrar los nombres completos de los menores y varios apartes del libro Los niños del Amazonas, en el que se hace mención a su vida íntima. El juzgado sexto de ejecución de penas le ordenó al editor Penguin Random House y al periodista Daniel Coronel retirar para las nuevas ediciones los nombres completos y reales de los niños rescatados en la selva del Guaviare tras estar extraviados durante 40 días y los cuales aparecen en el libro Los niños del Amazonas, 40 días perdidos en la selva. En la decisión judicial conocida en exclusiva por semana, el juzgado tuteló el derecho fundamental de la intimidad para los niños de 1, 6, 8 y 13 años que estuvieron extraviados en la selva luego de que la avioneta en la que se movilizaban junto a su madre se estrellara. Pese a la respuesta del periodista y de la editorial, el juzgado determinó que la ley es clara cuando señala la necesidad de tomar medidas de fondo y urgentes para proteger siempre los derechos de los menores de edad. En este caso, con la publicación de los nombres de los cuatro hermanitos que sobrevivieron al accidente, afectó la integridad y reserva del buen nombre de los niños. La imposibilidad de separar las situaciones propias de la imaginación del periodista que escribió el libro y los hechos que informan de la vida privada de los menores indígenas, impide otorgar a la obra literaria la protección de derechos de autor en la forma pretendida por Daniel Coronel y Penguin Randall House, Grupo Editorial S.A.S., señala el fallo. En ese sentido, se advierte que al ser una obra de no ficción y tratar situaciones reales recientes, se deben tener en cuenta el factor fundamental que los menores mencionados siguen gozando de una amplia protección de los derechos fundamentales, pues ninguno ha cumplido con la mayoría de edad. Frente a esto, para las nuevas ediciones del mencionado libro se deberá suprimir la información relacionada con datos de identificación o descripción de los menores indígenas, así como las situaciones que se refieren a su vida íntima, contenidas en los capítulos denominados «Dulce, escondite» y «Alzando el vuelo, precisa». Igualmente, en las versiones digitales del libro se deberá eliminar cualquier tipo de información relacionada sobre la vida íntima de los cuatro niños. La misma editorial deberá publicar en su página web y todas aquellas utilizadas en la promoción del libro la sentencia en la que se hace mención a los cambios ordenados para la publicación. Además, deberán, por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Seccionar Bogotá, pedirle disculpas a los cuatro menores por vulnerar el derecho fundamental en la intimidad. En la acción de tutela que motivó la decisión se citan por ocho partes del libro en los que se citan los nombres completos de los niños y temas relacionados con su vida íntima, situación que van contra vías de la Constitución y la ley. Los niños fueron rescatados tras un impresionante operativo ejecutado por la Fuerza Aérea el 9 de junio de 2023.